Música Y que te interesa toda por conocer a otros vagos Voy andando a los caminos que lo llevas de Santiago Música Desde el pasado y no solo con las ganas de la vida A la resumbre que pasa guitarra que en la derrida Música Guitarra de la derrida, donde amargo me hace pago Y tanto dentro del pecho de en la llora del dolor Guardando en la guerra, no sé ni cómo ni cuantos Y es la manera de contarte lo mucho que te han llorado Música Música Con una tumba de pago y una tumba de chancareras Música Un baile de chancareras, más fuerte se va a estrellado Música Música Y es por mi mejor amor que te cobre de tu madre frío Música En la sala de los lagos, no yo me voy a estrellarte Música Guardando en la guerra, no sé ni cómo ni cuantos Música Y es la manera de contarte lo mucho que te han llorado Música 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 Música